Buenas, te habla Javier Rubén Sinacci de estudiagreatives.net, poesiasdelavida.com.ar y otras webs, escritor hace tiempo, y vamos a ver el tema ¿Por qué se escribe poesía? ¿Por qué se elige ser poeta? Mira, mira esta comprobación que podés hacer. Si buscas poeta en Google, vamos a empezar a comparar, por ejemplo, la diferencia entre un poeta, un filósofo, un dramaturgo, un psicólogo. ¿Qué se te ocurre? Mira, en primer lugar, el poeta va a saber que se lo ve solitario, se lo ve siempre espiritual, volando por los aires, el pensativo. Es como que el poeta vuela en el espíritu. De hecho, vamos a compararlo también, los poetas, los primeros poetas, te hacían poemas generalmente religiosos. Vamos a ver después cómo empieza Hesiodo, un poema de la Biblia también. En la Biblia tenés poemas de hace más de mil años. Pero bueno, el poeta es espiritual, poeta, poeta, poesía. Siempre hay una alusión a volar. La poesía es como del espíritu, del alma. En cambio, lo que vino después de la poesía es el dramaturgo. Primero, sí, vino el dramaturgo, el que escribe obras de teatro. Rompe la soledad y sus pensamientos los pone en distintos personajes. El dramaturgo está rodeado de gente. Está rodeado de voces en distintos actores. También por aquella época teníamos el filósofo. Nos remontamos a la época griega. El filósofo es solitario, pero... Acá no veo ninguna foto que se reúna. El filósofo se reunía a filosofar. El primer género que escribió son los diálogos de donde evolucionó la... Bueno, acá te muestran cara de filósofo. No es muy relevante. Pero la actitud filosófica. Una persona pensando. ¿Sí? Las manos que se llevan a la cabeza. El que habla. Que piensa. La actitud de pensar. Pensar a tierra. Fijate que... Que no hay, como vimos en la poesía, algo que eleva. Sino más bien... Los pies sobre la tierra. El filósofo... Le gusta tener los pies sobre la tierra. Y el poeta... La cabeza en el cielo. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué uno elige... Elige ser... Poeta? En primer lugar. Porque le atrae más... Lo espiritual. Lo espiritual de las cosas. Aunque el poeta sea nihilista. O sea que no crea en nada. Le atrae esa palabra clave. Creer. Lo espiritual. O lo espiritual. O sea un... Un filósofo nihilista. Y un poeta nihilista. De nuevo se diferencian en lo mismo. Que un poco se mencionaba recién. El filósofo va a... Nihilista. Va a ver las cosas de... Desde el punto... De... De su existencia. Del ser. Del ente. En fin. Filosofía. Pensamiento puro. Y el poeta... Te lo va a remontar a lo... A lo espiritual. Claro. ¿Qué es lo espiritual? Y qué es... ¿Qué es lo espiritual? ¿A qué llamo espiritual? A lo que un poco... Sale de lo material. Lo material... Lo conocemos todo. Todos. Lo espiritual... Ni siquiera se sabe bien... Qué es. Y... El espiritual... Se remonta... Remonta a vuelo... En un terreno... Desconocido. De hecho... Los... 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 Los primeros... Los... Primeros poetas... Se los consideraba... Prácticamente... Profetas... ¿No? ¿Por qué se elige... Ser poeta? Lo espiritual... La inspiración... Eh... Se te ocurre... Algo... Ves algo... Lo querés... Escribir... O buscás también... La inspiración de otros... Qué... Qué dijo... Qué sintió... Mirá vos... Cómo lo compara... La creación... Con la mirada separada... Del grupo... Esto es algo... Esto es algo... Eh... Del escritor... En sí... De la mayoría de los escritores... Eh... No sólo del poeta... El escritor... El filósofo también... Eh... Mirá... Vamos a ir a Google... Y escribir... Si escribimos... Si ponemos... Escritor... A ver qué sale... Una persona aislada... Con su... Con sus pensamientos... Eh... Esto es ahí... Los pensamientos que vuelan en la cabeza... Del escritor... El escritor... Sólo... Si... El escritor... Se... 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 Aísla del grupo... Ve desde afuera... O... O... Desde adentro... Pero se coloca afuera... Con una posición... Analítica... Con una posición... Intelectual... De pensamiento... De deducción... El escritor siempre está... Afuera del grupo... Mirá... No hay una sola... Por eso se dice que... El escritor es solitario... Bien... Eh... Entonces... Te decía... La creación... Con la mirada separada del grupo... Esto es... En realidad... De... De... Los escritores... Y... El poeta... Es el primer... Escritor... Que se reconoce... Los primeros escritos son poemas... El gusto por lo artístico... Y lo cultural... Eh... Nuevamente... Los... Primeros... Eh... Lo cultural... Si... Que es... Que es la cultura... Desde... Desde... Los gustos... Las leyendas... Eh... La religión... Lo que está bien... Y lo que está mal... Desde el punto de vista... Eh... Del pueblo... De la cultura... Si... Entonces... Si vos lees... Eh... Los poetas antiguos... Griegos... Eh... Te expresaban... Una ética y estética... Cultural... En sus versos... Y... Te expresan... Eh... Su... Su transformo... Cultural... Sus creencias... Sus gustos... Sus actitudes... Frente a las distintas... Eh... Cosas que les va pasando en la vida... La utilidad... De la... Reflexión poética... Eh... En la poesía... El poeta... El poeta... Busca significado a las cosas... Pero el poeta... Bicho raro... No... No... Busca el significado... Eh... Científico... Eh... La poesía... No... Es... Ciencia... El poeta... Eh... Por ejemplo... Becker... Becker... Te... Te... Te decía que... Eh... Te... Te va a entender que... Que sentía la... A su amada... Por... Una cadencia... En su alma... En su alma... Un... Eh... Por las cosas que lo rodean... Sentía a su... Amada... O sea... Es lo... Es lo... Es lo... Espiritual, ¿no? La... La reflexión... Eh... Poética... En realidad... La mayoría de las personas... Reflexionamos... Poéticamente... No reflexionamos... Eh... Te hablo en la vida... En la vida general, ¿no? Si... Te quedas... Sin trabajo... Si te enamoras... O sea... Salen los sentimientos... Sale... El espíritu... Sale el alma... No te sentás... Tranquilo... Frío... A reflexionar... Como quizás... Lo haría un filósofo... O un psicólogo... O un científico... No te pones a... Analizar las probabilidades del éxito... Eh... Si no es que el éxito... Lo sentís... O no lo sentís... Si... El poeta... Siente... Y ve... Una utilidad... En la reflexión... Poética... Eh... Cuando el poeta... Escribe... Está... Está pensando... Está pensando... Está reflexionando mucho... En cada verso... Bueno... Una mínima esperanza... Al menos... De triunfar... Yo creo que... No existe poeta... Que tenga... El ego por el piso... Todos los poetas... Tienen... Algún... Eh... Deseo... De... De triunfar... Es un... Es un... Yo no sé... Lo... Lo... Lo llevamos un poco... En... En... La sangre... El que diga... Que no le importa... Me parece a mí que miente... O sea... Si... Si analizamos... La historia de los poetas... No... Desde... Los primeros que... El poeta... Era... Era un profeta prácticamente, era el enviado de Dios, Homero, David, que lo tenemos en la Biblia, que sus poemas son palabras inspiradas por Dios. El libro de Job, que se presupone el más antiguo de la Biblia, está escrito en poesía. Entonces, el poeta, ahí lo tenemos como, prácticamente, no sé, enviado divino. Después, lo tenemos ahí, en la época feudal, como siempre dando vueltas, tratando de un apadrinazgo entre la nobleza, dando vueltas por ahí. Y actualmente, actualmente, el poeta, el poeta, bueno, al poeta se lo ve como pobre, como pobre en dinero, como un escritor que no es reconocido. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Y sin embargo, el poeta tiene siempre su esperanza, ¿a qué? Al reconocimiento. Al poeta le duele que no lo escuche. Bien, me estoy recontra, repasando, ¿cuánto va a durar este vídeo? Sí, bueno, miralo hasta donde quiero. ¿Cómo ve un poeta a sus poemas? Mirá, acá tengo en la mano a Hesiodo, y Hesiodo, la Teogonía. Dice así, tengo una traducción de Gredos, esto que escuchás, el sonido del libro. Comencemos nuestro canto por las musas heliconianas. Así es, empezaban los poetas, invocando a las musas, a la inspiración, los poetas griegos, ¿sí? Hesiodo, 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 es muy probablemente el libro occidental saliendo de... Sí, el libro occidental saliendo de la Biblia, iba a decir. Más antiguo. Comencemos nuestro canto por las musas heliconianas. Que habitan en la montaería grande y divina heliconianas con sus pies delicados. Danzan en torno de una fuente de violacios reflejos y al altar de muy poderoso cronión. Después de lavar sus pies suave en las aguas de permeso. Bueno, se ponen a comentar un poco sobre las musas. Y dice, después continúa diciendo. Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesiodo un bello canto mientras apacentaba a sus ovejas al pie del divino helicon. O sea, te está diciendo, te está dando una justificación de cómo él recibe la inspiración. Ahí tenemos un poeta griego, Hesiodo. 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 Pero voy a, por ejemplo, David. Más o menos unos mil años antes de Cristo. Acá tengo, bueno, donde abrí, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjate que acá hay un paralismo de ideas y te estás expresando una reflexión poética. ¿Sí? Hay una idea. También en el Hesiodo, en el Hesiodo, con su autogonía, te expresa un montón de ideas. Por eso la poesía, la poesía no son sólo comparaciones voladas en el espíritu de, que no se entiende en IJ. No. Hay una reflexión y una utilidad en la reflexión poética. Más allá que algunos autores lo hagan y otros no. Esto está. Está la reflexión poética. Bien. Léetelo. Léete las poesías que hay en la Biblia. O sea, supongo que en tu casa vas a tener una Biblia. Y Hesiodo, no sé si lo tendrás, lo podés buscar. En internet. Lo que leí recién es... Se escribe así. Hesiodo. Bien. Yo cuando... Cuando era... Cuando era pibe... Yo no sé hace cuánto hace que escribí este poema. Más allá de que si lo escribí bien o mal. Me interesa... O sea, como lo escribí hace mucho, yo creo que este poema lo escribí de adolescente. Acá dice última edición. Pero esta es la fecha de la última vez que lo retoqué porque vivo retocando mis escritos. Esto lo escribí como adolescente. O sea, había una mirada sin todo lo que después estudié de la poesía. Y te comparo a un poeta que recibe a sus poemas y que los escribió y los deja marchar y después los recibe como si sus poemas fueran unas hijas. El poeta observa a sus poemas que como hijas a él lo miran, las ve frágiles e indefensas, fácil pereza de odios y desdichas. El poeta acerca sus poemas a su pecho y con ellas se queda navegando entre los tiempos. El escritor las quiere llenar con su pequeña sabiduría que aprendió a los golpes muy acertados de la vida. La repleta de consejos y armadura enseñándoles a usar la espada de la madura y oportuna palabra y las adorna con hermosura. Bueno, en fin. Entonces habla con el poeta con cada una de sus distintas creaciones líricas. Y una le dice, he hecho nacer una sonrisa. Otra le dice, le di fuerza a unos buenos hombres. Y claro, el poeta se alegra con estas cosas. Me han golpeado, despreciado y dicho fea. Y el poeta le dice, sé lo que sientes mi bella y la abriga entre sus brazos de padre. Porque uno siente a la poesía como algo muy íntimo. Estás expresando los sentimientos. Como que no estás poniendo barreras. La barrera que hay, por ejemplo, en una novela. O en un, dijimos del dramaturgo que pone las palabras en boca de distintos personajes. Y el novelista, que es una obra de teatro mucho más larga. Que viene de, por ejemplo, se puede decir que la primera novela escrita. Bueno, ¿cuál fue la primera novela escrita? Tenemos desde Platón, una visión de Platón. Y tenemos también la Biblia. O sea, libros que fueron escritos. Pero eso es más bien algo histórico. Porque te relata lo ocurrido. Muchos dicen Platón. Pero a mí ahora se me ocurre decir, ¿por qué no la Biblia? Que tenés libros más antiguos que Platón. Y te está relatando de una historia ocurrida. Y tranquilamente podría ser, no se podría llamar una novela histórica. Bien, pero en la novela ficticia actual. El escritor pone personajes. Y pone ideas y actitudes en los distintos personajes. Y el lector, el lector no sabe si realmente el escritor está pensando lo que cada uno de esos personajes dice. En cambio, en el poema, con su diálogo tan comprimido e íntimo, el escritor revela sus sentimientos, sus sentimientos y sus actitudes de una. Y bueno, todo eso iba por esto, ¿no? Me han golpeado, es dichado, dicho feo. El poeta, sé lo que sientes, mi bella, y la briga entre sus brazos de padre. Bien, he encontrado otros motivos por lo cual uno, que podrían decir el poema, no, he encontrado a alguien que le pasó lo mismo, me han hecho su amigo, hemos disfrutado la belleza o el pensamiento, hemos encontrado algo. Sí, un poema también puede ser una búsqueda. Entonces, se ha respondido, ¿por qué se elige ser poeta? ¿O por qué te gusta la poesía? ¿Por qué te gusta la parte espiritual de las cosas? Hay en tu interior un deseo del alma, no de lo material, del alma. Por eso, se elige ser poeta. Por compartir también los pensamientos, bueno, por todo lo que ya hemos hablado. Y te corto este video, que ya me mando acá, videos más largos, 25 minutos. Te invito a escribir tu opinión de por qué se elige ser poeta. Y bueno, esperamos que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.